Lolita Cortés llegó a bailando por un sueño con el mismo carácter agresivo por el que se dio fama en la academia de TV Azteca, y apenas llegó e inmediatamente se empezó a llenar de enemigos. Y es que primero, a Nora Salinas le dijo que ella no había intentado cumplir el sueño de su pareja, pues después de que se cayó durante su presentación, le dijo que simplemente se rindió, a lo que Nora Molesta le respondió que ella en ningún momento se había rendido. Así que Lolita se empeñó en atacarla y le dijo, dices una cosa y luego otra, nadie te entiende. Al final entre ambas las cosas no pasaron a mayores, pero lo que sí se puso muy tenso fue lo que pasó más adelante entre Sergio Giori y la polémica jueza, pues por intentar humillarlo, la humillada terminó siendo ella. Y es que claro, no es lo mismo ponerse agresiva contra Jolette en la academia, que era una desconocida y muy joven que hacía sus primeras apariciones en público, que quererse poner al tú por tú con un actor como Sergio, que tiene incluso más años de carrera que ella. Todo pasó tras bailar Torero de Chayanne, pues no la criticó. Para Torero el vestuario está horrible, el pantalón tendría que ir muchísimo más ajustado. No bostece cuando le hablo porque es falta de educación o al menos tápese la boca. Creo que se le está pasando bien y nada más. Un concurso como este hay que tomárselo en serio. Mientras Sergio seguía haciendo muecas, Lola continuaba hablando. Espérese, no interrumpa, espérese y deje de mover la cabeza. Yo creo que usted vino a pasársela bien, pero eso no es suficiente. Pero Sergio no se quedó callado y terminó por agredir a Lolita diciéndole, Señora Cortés, jamás he trabajado con usted. Tengo 40 años en este ambiente. He trabajado con todos menos con usted. Esa es la gran diferencia de ser una villana que viene a reventarle las pelotas a todo el mundo. A mí no me las vas a reventar. Yo vine aquí a pasármela bien y desde el primer programa la niña tenía resuelto su sueño. A mí no me contratan para reventar a todos los bailarines como lo han hecho con usted. Usted debería tener un poquito de tranquilidad porque tanta amargura debe ser muy feo. Llegar a su casa en la noche y no saber dónde poner tanta amargura. Yo me la paso bien aquí en mi casa y en todos lados. Fueron las palabras de Sergio para que después Lolita le dijera que no es amargura sino disciplina. El actor decidió retirarse del escenario, pero eso sí, la pelea ya causó polémica que seguro Televisa estaba buscando al llevar a Lolita Cortés a sus pantallas. Y donde sin duda el que más apoyo se ha llevado del público es el actor, quien le dejó claro a Lolita que él no es ningún novato como Yolette en la academia, al que le pueda gritonear como ella quiera. Si quieren ver la pelea completa entre ambos les dejaremos el link abajo en la descripción.